De nuevo los ladrones de escuelas atacan. Esta vez los amigos de lo ajeno han ingresado de forma violenta a la escuela Caminos de San Silvestre en el norte de la ciudad y se han llevado elementos básicos para la educación de los más pequeños. Habló para Enlace Noticias la coordinadora educativa de este plantel. Pues la verdad hay una gran preocupación porque las instalaciones han sido violentadas en repetidas ocasiones, sobre todo en este periodo que hemos estado sin personal de vigilancia y pues la institución El Diego a nombre del rector pues colaboraron con unas horas extras de unos vigilantes de acá que estuvieron hasta el 15 de diciembre pero lo que es desde esa fecha hasta el momento no ha habido acompañamiento y pues la inseguridad de la zona es bastante fuerte. De nuevo el reclamo de vigilancia para colegios y escuelas oficiales se da por parte de la comunidad educativa. Sí, ya han habido robos de un portátil, dañaron unos muebles, ahí ingresaron a tres salones del colegio, rompieron unas tejas y quisieron ingresar al salón que pues tiene más cómputo, o sea la sala de cómputo, pero gracias a Dios pues eso tiene una malla y no pudieron ingresar pero sí han habido varios daños y perjuicios y la verdad es que pues aún todavía no tenemos respuesta de cuándo van a enviar el personal de vigilancia y nos preocupa porque ya el lunes ingresamos y debemos sacar el material que logramos asegurar pero y entonces ¿qué nos va a responder si se siguen perdiendo las cosas? Este robo se suma a otros registrados, entre ellos la Escuela Migranjita en la Comuna 6 de Barranca Bermeja, ocurridos esta semana.